Esta es la realidad del sur de Sonora, por lo menos en Abujoa y Cajeme hay déficit de árboles. Según el Inegi, en Abujoa 4 de cada 10 calles presentan ausencia de árboles. La reforestación no ha ido a la par con el crecimiento poblacional. Esto se presentaba en junio del año pasado al oriente de Abujoa. La poda y hasta la tala sin control se convertía en un evidente problema, lejos aún los programas de reforestación. Álamos, Guatabampo y Abujoa registran pérdida forestal, incluso reservas naturales ya con daño por la tala inmoderada. En el caso de Cajeme señalan que existe un déficit de árboles de hasta 70% y en incremento. El registro del Inegi establece que las vialidades con menor presencia de árboles en Abujoa son el boulevard Centenario con el 91.11% de sus calles, el boulevard Manlio Fabio Beltrones con el 68.25% y la calle Llavaros con el 63.75%, todos asociados al crecimiento poblacional, lugares donde antes había árboles. Por cada hectárea de fraccionamiento, por cada hectárea de urbanización, se requiere dejar el 10% mínimo. De marzo del 2022 a la actualidad han sido denunciados por lo menos en cinco ocasiones la tala de árboles no permitida, el río Mayo el mayor afectado, sin embargo, sin ninguna sanción. Que pues estamos perdiendo también de cierta manera la calidad de vida que puede tener el ciudadano nabojoense. Porque no estamos disfrutando de nuestra, vaya, de lo hermoso que es realmente nuestro ecosistema. Un árbol puede llegar a reducir la insolación más del 50% al ser un termorregulador ambiental, pero es poco aprovechado. Hoy la deforestación amenaza en acabar con el patrimonio natural que tenemos. Con edición de Dago Castillo, Edgar Coronado, Meganoticias.